¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Charlie y en el día de hoy continuamos con un nuevo video dedicado al curso SEO en Drupal. En el día de hoy vamos a ver la personalización de las URLs o de las rutas, PAT, como se le conoce en inglés. Pero primero quiero agradecer a José Manuel de imasmarketing.com, el cual de una manera desinteresada y sumamente gentil se ofreció a mostrar, publicitar mis videos por medio de su sitio web, el cual se dedica entre otras cosas a Joomla, por ejemplo. Y tiene varios colaboradores que hacen de este sitio una muy buena herramienta al momento de profundizar en algún tema puntual cuando queremos aprender algo, ya que tiene varios colaboradores y muy buen material por lo que pude estar mirando. También me creó el nuevo logo para el curso de SEO. Así que José Manuel, muchísimas gracias. Gracias. Es bueno saber que hay gente como vos en la web, como el maestro Jesús Conde también. Y gracias por el apoyo y por brindarme la posibilidad de poder mostrar mis videos tutoriales en tu sitio. Aquí tienen la URL www.imasdemarketing.com. Muy buen sitio. Se los recomiendo de corazón. Y gracias a todos por ya tener 89 suscriptores. No lo puedo creer, cada vez que lo veo me emociona porque cuando empecé esto pensé que no iba a ser algo que interesara. Y ahora puedo darme cuenta de que hay muchos por ahí con muchas ganas de aprender y que valoran lo poquito que yo les transmito. Así que gracias a todos ustedes. Esto es un ida y vuelta. Sin ustedes yo seguramente no hubiera continuado. Pero bueno, vayamos a lo que estamos. Sigo aquí con mi sitio. Si recuerdan, habíamos visto en los videos anteriores, nosotros seguíamos la regla de la esquina superior izquierda, el orden de importancia. Lo primero era el título de la página, el cual ya habíamos visto como podíamos personalizar dicha opción, por ejemplo, con el módulo PageTitle y Token. Y ahora continuando con esa regla, si seguimos descendiendo, lo segundo entonces en importancia sería la URL. Vamos a crear un contenido para que lo puedan, los más nuevos, recuerda que al tener habilitado PageTitle del módulo me aparece este nuevo campo. El primero es el de el título del nodo, el segundo es el título de la URL, la parte superior. Vamos a crear uno cualquiera. Vamos a usar un dummy text. Y si te fijas, no tengo forma de personalizar la URL o el PAT. El PAT, ruta, vendría a ser la traducción, es todo lo que está después de el .net, en este caso, o de el .com, .com.ui, .com.ar, .es. Todo lo que está después del .net, y lo que corresponda, esto viene a ser el PAT. Todo esto de aquí. De momento, en mi sitio como lo tengo, no tengo forma de personalizar dicho campo. Por lo tanto, me he creado un contenido y le voy a dar clic en Guardar. Ahora, cuando veo este nodo creado, si me fijo la URL, en mi PAT, por decirlo de alguna manera, sería bueno SEO porque lo tengo en una carpeta por orden de conveniencia, pero esto es ya también para que prestes atención en el momento de crear tu URL. Perdón, si te conviene tenerlo dentro de una carpeta o tenerlo en el directorio raíz de tu sitio. Y de tenerlo en una carpeta, esta palabra de acá es sumamente importante. Pero a lo que vamos, fíjense que aquí ahora me pone nod barra 1. Esto, honestamente, para el SEO no es eficiente. Por lo tanto, algo de lo que podría hacer es administrar construcción del sitio módulos. Drupal, dentro del core, dentro del núcleo, trae un módulo, en este caso se llama PAT, que es lo que estamos viendo precisamente, que dice, permite a los usuarios renombrar URLs. Vamos a activarlo. Muy bien, vamos a ir al contenido. Vamos a editarlo. Y ahora, si se fijan, aquí abajo tengo un valor nuevo, una opción nueva, opciones de ruta URL. Al hacer clic, lo que me viene a decir es que yo podría personalizar dicho valor. Por ejemplo, vamos a ponerle contenido de prueba. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Y ahora si lo vemos, yo tengo la pantalla muy chiquita para no hacer muy pesado el tutorial. Pero si te fijas, ahora me pone contenido de prueba. ¿Qué pasa aquí? Me está escribiendo el primer carácter con mayúscula, porque así yo lo escribí. Y luego un espacio en blanco de otro espacio en blanco y otra palabra. Esto lo podríamos mejorar y lo podemos mejorar bastante con un módulo que se llama PAT AUTO. Voy a ir a administrar nuevamente. Configuración del sitio. SEO Checklist. Y si se fijan, aquí en segundo orden de importancia, estaría URL PATs. Rutas de URL podría ser la traducción. Primero que nada, es sumamente importante que Clean URLs esté habilitado, esté tildado. Esto es si ves caracteres raros, por ejemplo, en tu URL. O un signo de pregunta o algo así. Seguramente no tengas las URLs limpias. Y por lo tanto, todo esto que estamos hablando no tiene sentido. Esto es bastante complejo. Tiene algo que ver con Apache. El cual permite sobreescribir dichas URLs. Por lo tanto, eso nos permite potenciar bastante nuestro SEO. En la mayoría de los hostings hoy en día, este valor está habilitado por defecto. Tú no tienes que hacer prácticamente nada, solamente la configuración. De todas formas, si tu servidor no tiene este módulo habilitado, tendrías que contactar con ellos. Porque de no ser así, no hay nada que puedas hacer para poder habilitar el archivo. Ni tildar aquí, ni modificar el HT Access, ni demás. Pero en la mayoría de los servidores, por lo menos en los que son de pago, esta opción ya viene habilitada. Si te fijas, aquí abajo me pone PatAutoModule. Es precisamente el módulo del cual les quiero hablar el día de hoy. Dicho módulo me permite, por un lado, escribir la URL de forma automática. Y por otro lado, me permite actualizar las URLs de mi sitio. Pero eso ya lo vamos a ver. Podemos hacer clic en Descargar. Aquí estoy en la página de dicho módulo. Como siempre, drupal.org.projects.patauto. Para Drupal 7 está la primera beta. Y para Drupal 6, al día de hoy, la versión correspondiente es la 1.5. Yo, por supuesto, ya lo tengo descargado. Como pueden ver, lo tengo aquí. Lo voy a colocar en la carpeta de mis módulos. Creo que ya esto no preciso explicarlo el día de hoy. Vamos a ir a Habilitar. Por lo tanto, nos lleva a los módulos. Y aquí lo podemos ver. Dice que provee mecanismos para generar automáticamente alias dentro del administrador de nuestro contenido. Podría ser una traducción. Yo lo he seleccionado. Hago clic en Guardar la configuración. Espero un poquito a que se habilite dicho módulo. Recuerda que estamos hablando de PatAuto. Muy bien, se ha habilitado. Y ahora sí vuelvo a Configuración del sitio. SEO Checklist. URL Pat. PatAuto Module. Está tildado. Por lo tanto, ya está funcionando. Vamos a hacer clic en Configurar para ver los valores. Opciones generales. Vamos a empezar por Separador. Esto es lo que separa las URLs. Si te fijas, cuando yo había creado mi contenido de prueba recién, no me había separado la URL. El carácter que va entre palabras lo está tomando de aquí. Podrías utilizar el guión, que es en este caso, o el guión bajo. Según Google, dice que para ellos es exactamente lo mismo. Por lo tanto, no tiene mayor valor SEO el guión que el guión bajo. Honestamente, a mí, por un tema de presentación, me gusta el valor por defecto que trae. Sí, el guión. Pero si tú te sientes más cómodo o personalmente prefieres el guión bajo, solamente tendrías que modificarlo aquí y poner el guión bajo. Yo lo voy a dejar por cómo estaba. Mayúsculas y minúsculas. Esto es como lo está poniendo aquí. Simplemente cuando yo creé, me mantuvo la mayúscula del comienzo. Y de haberlo escrito todo en mayúsculas, lo hubiera dejado todo en mayúsculas. Honestamente, yo prefiero tenerlo en minúsculas. Fíjate que si tú por ahí te acuerdas de una edición y quieres digitarla en la barra del navegador, tendrías que presionar Shift para poner el carácter de mayúscula. Después, ya no tiene sentido, por lo menos para mí. Prefiero tenerlo todo en minúsculas. Longitud máxima del alias. Es cuántos caracteres va a tener. 100 es el valor por default y honestamente yo lo veo bien. Podrías bajarlo un poquito si prefieres, pero no le afecta. Longitud máxima del componente. Este es donde va a tomar los valores. Por ejemplo, si tú escribes un título que tenga 8 caracteres, y entonces aquí pones 5, tomaría los 5 primeros caracteres. Lo suelo dejar también en cómo está. 100. Cantidad máxima de objetos para los que se crea un alias en una actualización masiva. Esto es, por ejemplo, digamos que tú ya tienes un sitio funcionando, un sitio con Drupal, y no conocías este módulo, no lo tienes instalado. Esto es cuántas URLs va a actualizar cuando empieces a utilizar este módulo. Ten en cuenta que esto recarga mucho el servidor, por lo tanto no aumentes estos valores. Inclusive podrías empezar en principio a probar de 10 en 10 para ver cómo responde tu servidor. Después que ya lo conozcas, ya sabrías qué valores aquí poner. De todas maneras, si lo vas a utilizar, siempre es aconsejable hacer una backup de la base de datos antes de actualizar esas áreas, esas URLs. Luego dice acción al actualizar. ¿Qué pasa? Tú ya tienes una URL, el cual no trabaja con el módulo PAT AUTO. Ahora va a pasar a trabajar con dicho módulo, y dicho módulo va a afectar esa URL. Lo que te está preguntando aquí es de qué manera tú quieres que afecte esa URL. En el próximo video vamos a ver otro módulo, y por lo tanto aquí nos va a crear un nuevo valor. Pero te lo explico así. Aquí tienes que separar si ya tienes un sitio web funcionando o si lo estás construyendo desde cero. Si lo estás construyendo desde cero, te ahorras un montón de pasos. Si ya lo estás, si ya tienes tu sitio, y de hecho Google ya tiene URLs tuyas indexadas, tienes que tener mucho, mucho cuidado aquí. No hacer nada, dejar intacto el alias anterior. Esto quiere decir que empezaría a funcionar para las URLs que crees de ahora en adelante. Las que ya estaban anterior a la activación de este módulo no se verán afectadas. Crear alias nuevo. Dejar el alias anterior operativo para el SEO, esta es una mala opción. ¿Por qué? Porque vas a pasar a tener lo que se llama el contenido duplicado. Vas a tener un nodo viejo con una URL vieja, y hay un nodo nuevo con una URL nueva. Por lo tanto, Google no sabe a cuál de las dos darle mayor importancia. Y te penaliza por esa manera de presentar tu contenido. Y crear alias nuevo. Borrar el alias anterior. También, si ya tienes páginas indexadas en Google, y las borras, vas a perder el PageRank. Y si algún visitante tenía dicha página guardada en favoritos, o en algunos resultados que arroje Google, no va a poder visitar dicha página. Así que, de momento, hasta no instalar el módulo siguiente, yo voy a seleccionar la opción no hacer nada, dejar intacto el alias anterior. Por lo tanto, va a empezar a afectar a las URLs que crea a partir de que ahora aprete el botón guardar. O sea, si tienes un sitio muy nuevo, perfectamente podías dejar la primera o la última. Esta opción yo no la toco para nada, nunca la he necesitado recurrir a ella. Y después, textos que se eliminan. ¿Qué pasa? Esto es palabras tan comunes que Google no las tiene en cuenta a la hora de las búsquedas. Sí, por supuesto, el módulo lo hace para el idioma inglés, pero lo mismo ocurre para la traducción de dichas palabras al idioma español. Por ejemplo, aquí sería un, o como, o en, antes, pero, por, para, de, desde, en, in. Todas esas palabras Google no las tiene en cuenta. Por lo tanto, yo aquí tengo una lista de las que yo utilizo. Las estoy buscando aquí. Yo lo que hago es, al final de with, como, pongo una coma y las pego. Sí, de esta manera. Por lo tanto, lo que hace es quitar todas las palabras que estén aquí de la URL. Sí, si no te sientes muy confiado con esta decisión, no hagas nada aquí, no vas a tener problema. Aparte, estas palabras están en inglés. Por lo tanto, no, es muy difícil que te afecte en tu URL. Y si no, puedes empezar a probar de a poco, o, en el caso que tú consideres alguna otra, agregarla aquí en la lista. No tienes más que separar una coma y poner dicha palabra sin espacio. ¿Sí? Opciones de símbolos de puntuación. Esto es lo que va a eliminar. Recuerda que aquí, este módulo, lo que está haciendo es tomar de el título. ¿Sí? Y en base a eso, crear la URL. ¿Sí? Comas no tiene sentido en la URL. Lo mismo que punto. Guión lo va a separar por el separador, como pone aquí. ¿Sí? Barra vertical. La elimina. ¿Sí? Puedes elegir aquí dicho valor. Yo lo dejo así como está. Notepad. Esto es muy importante porque en base a esto es que él va a crear el contenido. Esto podría decir que viene a ser como un token, un ejemplo. El valor por defecto empieza con content barra el título de tu sitio, de tu nodo, perdón. El problema es que tiene sentido realmente que agregue content al principio. Personalmente yo creo que no, de hecho te está quitando caracteres en la URL y al SEO no le hace ningún bien que esté la palabra content en la URL. Por lo tanto, yo lo que hago aquí es separar hasta la barra inclinada y dejar entre paréntesis rectos title-raw. De esta manera me va a mantener solamente el título de mi nodo sin agregarle nada más. De tener más contenidos tendrías que modificar aquí los valores. Si hayas creado alguno nuevo con CC-Kate, por ejemplo, o demás, no tendrías más que marcarlo cuando te aparezca aquí. Taxonomía lo dejo así como está. Si, y los usuarios este valor también lo dejo como está. Por lo tanto voy a hacer clic en guardar. Y ahora vamos a crear un contenido nuevo. Recuerda que yo los cambios los hice para Page. Vamos a ponerle algo. Vamos a ponerle algo. Y fíjate ahora, si voy a opciones de ruta de URL, tengo alias automático de ruta seleccionado. Vamos a hacer clic en guardar. Fíjate ahora como queda mi URL. El path vendría a ser SEO, en mi caso, barra salones, guión fiesta, guión montevideo. Fíjate que yo aquí puse salones de fiesta en, y no los está tomando en la URL. ¿Por qué? Porque eso fue en la parte de configuración, precisamente en y te, fueron palabras que yo le pedí a este módulo a PathAuto que las quitara de las URL. Por lo tanto me queda todo en minúsculas, separado por un guión y sin las palabras que yo le indiqué que me quitara de la URL. Por lo tanto este módulo yo personalmente lo considero sumamente útil y de vital importancia. No solamente por el valor SEO que me da, sino porque también a veces pasa que te olvidas de personalizar la URL. Y Drupal te agrega todo eso de no de barra, por lo general un número, que al SEO no le hace nada bien. Y cuando Google pasa por tu sitio, captura esa URL y tú después te das cuenta y entonces la quieres modificar y Google ya la tenía. Y bueno, en fin, todo un lío bárbaro. Por lo tanto, que a mí me suele suceder bastante, a veces me olvido de hacer algún paso que por lo general es monótono. Y este módulo se encarga de personalizar de una manera SEO efectiva dicha URL, más teniendo en cuenta que después del título es lo más importante. Vamos a volver a editar la página. Por supuesto, hago clic en opciones de ruta URL. Aquí ves cómo está formada. En el caso que yo la quisiera escribir para personalizarla aún más, al destirar el alias automático de ruta, ya puedo modificar dicho valor. Yo lo voy a dejar así, voy a guardar nuevamente. ¿Y qué estoy logrando aquí? Estoy logrando que primero tengo el título de la página personalizada por PageTitle, en el cual me dice Salones de fiesta en Montevideo. Luego me sigue la URL, donde vuelvo a repetir las palabras claves que a mí, en este caso, me interesaban. Y después, en el contenido, vuelvo a tener dichas palabras claves. Por lo tanto, le estoy indicando de una manera bien clara a Google que estoy hablando de salones de fiesta en Montevideo para mi página web. Y eso es lo que tú tienes que lograr hacer con tu sitio. Poder transmitirle a Google de una manera clara de qué estás hablando, de qué estás escribiendo en tu página web. Así que, repasando, en los módulos, construcción de el sitio módulos, habíamos habilitado PAT. Este es el módulo que está en el core, en el núcleo de Drupal. Y luego habíamos habilitado PATAuto. Luego, volviendo a configuración del sitio, SEO Checklist, en URL PAT. Hicimos clic en configurar en PATAutoMódulo. Y aquí personalizamos los valores. Recuerda que es muy importante la opción de NOTEPADS. Aquí es donde tú le estás diciendo de dónde tiene que sacar las palabras para crear la URL. Yo, en este caso, utilicé, entre paréntesis rectos, title barra row. R-A-W-B. Por lo tanto, al crear un contenido, page, en este caso ya que era el valor que yo había seleccionado, en opciones de ruta URL, alias automático de ruta, está tildado. Por lo tanto, lo que yo ponga aquí es el valor que él va a crear la URL. Dicho valor lo saca de la configuración de PATAuto. En el próximo video vamos a ver cómo personalizar las redirecciones. También es crítico para el SEO, sobre todo cuando ya tenemos URLs y las queremos modificar. Quizás tú ahora tengas un sitio nuevo y no te preocupes, pero el día de mañana seguramente las vas a querer modificar porque las palabras SEO cambiaron, porque te diste cuenta que había mejores palabras para el contenido. En fin, hay un montón de factores que pueden afectar las URLs. Así que lo dejamos para el próximo video y no lo hago más largo. Mi nombre es Charlie, esto ha sido todo. Gracias a José Manuel de nuevo por el afecto y por el logo. Realmente me encantó. No se olviden de pegarle una miradita a su sitio. Seguramente van a encontrar algo que les sirva para su día a día. Y gracias a todos ustedes por suscribirse a mi humilde canal. Nada más, nos vemos en el próximo video. Gracias.